¿Qué es lo que tiene que ver con el partido de Santos? Hoy con León, siento que hicimos una producción que podría habernos acomodado el partido en nuestro favor, quizás con un poco de mayor comodidad, pero no me parece que el equipo se tire para atrás. Después, insisto, enfrentás grandes rivales que también, si analizás tan bien, fijate los cambios de León, para hacer un poco un análisis un poco más profundo de si se cansa o no se cansa, te están metiendo a Dávila, te están metiendo a Mena, generan por jerarquía jugadores que sabemos bien de lo decisivo que resultan. Y bueno, yo igual de todos modos, tanto con Santos como hoy, siento que el equipo necesitó quizás golpear nuevamente, más que lo que le objeto o me objeto o no se objeto, el hecho de plantearnos especular o proponer algo más de repliegue. No, yo sí lamento, tanto en aquel partido como en este, el no haber lastimado cuando aparecieron opciones como la que tuvimos en el segundo tiempo, que las tuvimos. Hasta de hecho te diría que no recuerdo situaciones claras de León, más allá del gol que hubiera una pelota parada. No, pero el colega no dijo que un tiempo fue para cada uno, y no creo que haya sido tampoco así. Yo analizo un primer tiempo con una producción claramente marcada en nuestro favor y analizo un segundo tiempo de que no me cuesta encontrar jugadas de peligro. Ayúdame, Orlando, vos a qué jugadas recordás o mismo qué jugadas recuerdan así de riesgo real de León en el segundo tiempo. Más allá de alguna que pueda haber, como también hubo la de Goulart, el remate de Fernández, dos o tres que podemos destacar de cada lado, pero me parece que fue un partido cerrado y trabado y que no hubo mucho desequilibrio en favor de uno de los dos equipos. Sí, el primer tiempo siento que fue una gran producción nuestra. Puede ser, puede ser. Me parece que no estuvimos decisivos en los últimos 20 minutos. No estuvimos quizás frescos. Posiblemente necesitamos más, mayor caos cuando entran jugadores, sobre todo los de fase ofensiva o los de zona de volantes, para seguir generando los niveles de intensidad y de profundidad que veníamos teniendo, hasta la molestia que tuvo Mar y el amarillo y el cansancio acumulado de Jordi, que hacen que uno decida por sustituirlo. Necesitamos que esa frescura se sostenga y quizás no fue lo que ocurrió este partido, como frecuentemente ocurre porque realmente en el partido con Mazatlán, puntualmente, fueron los cambios los que terminaron de consolidar ese triunfo. Y esto no fue lo que nos pasó hoy. No, no están planteados para que ocupen esas posiciones. Tenemos un buen recambio que es Ivo Vázquez, que es un jugador de la cantera, que yo siento que nos puede dar soluciones. Del otro lado está Lucho, está Iván, que tanto Lucho García como Iván Moreno son dos jugadores que llegaron al club para darnos o sostenernos esos niveles de profundidad que está teniendo Ferra, que aprovecho la oportunidad para destacar la labor, que fue espectacular. La búsqueda está más basada en zona central. No, es que no creo que haya sido una cuestión de desconcentración. Sí surge un efecto, sí surge un efecto. Vos preparás un segundo tiempo sabiendo que tenés la superioridad en el resultado, la superioridad en lo numérico dentro del campo. Y obviamente que ese entusiasmo, esa determinación para saltar a la cancha, a barrer el segundo tiempo a los dos o tres minutos, esa expulsión sucumbe un poco. Pero no creo que se haya desenfocado el equipo. Simplemente que, vuelvo a repetirte, el partido, los análisis quizás tienen que tener un tinte más emocional porque también es un factor determinante dentro del juego. Y la realidad es que el golpe de efecto que generó la expulsión temprana en el segundo tiempo de Maxi creo que los hizo crecer a ellos. Les hizo sentir de que en un partido donde no habían visto por dónde, el 10 contra 10, les abrió la ventana o la puerta del partido nuevamente. Y bueno, eso crece el entusiasmo. El otro equipo intenta resolver también en función de... Pero vuelvo a repetir, si sostuve a Omar todo el tiempo que lo sostuve jugando en esa posición es porque el equipo seguía avanzando, seguía teniendo volumen de juego. Lo que pasa, indudablemente, las decisiones no fueron algunas del todo buenas y eso nos llevó a no poder capitalizar. Pero insisto, me gustaría ver el partido porque yo la sensación que tengo en el segundo tiempo si el gol de corner que se encontró León no hubiera estado creo que las preguntas tendrían un tinte distinto. Pero bueno, esto es así y siento que el rendimiento del equipo me vuelve a dar un balance muy positivo siento que si uno habla de merecimiento hubiera tenido que haber habido un ganador siento que la producción fue en favor nuestro y también siento que hoy enfrentamos a un rival que indudablemente tiene una jerarquía que no es casualidad y que en los últimos años ha sido siempre estado en instancias decisivas. Así que, pero felicitar a los muchachos porque completan tres partidos, siete de nueve somos un equipo que se construye de la humildad y no hay que perder el piso porque parece que si ganas dos partidos ahora tenés que barrer a todos los rivales y nosotros sabemos bien que el camino se construye en base a la sensatez, a la humildad, a la mesura y sobre todo al seguir laburando todos juntos que es aspecto fundamental para las aspiraciones que tenemos dentro de este recorrido. Gracias. 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 Gracias.